Nacionales, los hechos que le dan la vuelta al mundo en su noticiero TMS. Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias DMS, periodismo y antiamarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento. En noticias DMS, transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. ¡Échale chiquillo mío! Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que... A ver, ¿se la limpio o qué rollo? Sí. ¿No resbala? No, a ver, una cervecita. ¡Qué pujidote! ¡Uy, eso no es nada! No, papi. ¿Cuándo me pica así las cosillas? Cuando le pica le digo, güey, lípiate bien. Hasta repara. Licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ay, no, bien cansada. ¿Rasposona? Ay, sí, no hay mala enferma. Ay, no, con tu virus esto. Ay, no. ¿Sí? ¿Te contagió? Le dije, güey, no me beses. ¿Te pasó sus bichos? Estaba bien desesperado. No, estornudas y estornudas de la mañana, güey. Ay, pobrecito. Pero tenemos información importante, información que cura. Estás desahuciada. Ponte vaporrufo en el Johnson. ¿Otra vez? No, esa era Holtz Negra. Ah, Holtz Negra. Esa era la Holtz Negra. Órale, pues, vámonos con la información. Ya estamos en la transmisión de Facebook. Fiesta Mexicana XHV. ¿Sale? ¿Queremos información importante? Pues, es lo que hay, no. A ver, como por ejemplo. ¿Qué? Noticias de MS. Noticias de MS. Estiman alza de casos para finales de enero. Especialistas de Estados Unidos prevén incremento en contagios y muertes por el coronavirus. Académicos de la Universidad de Guadalajara consideran que habría, no, que habría cuatro veces más enfermos. ¿Dónde? ¿Y la vacuna para qué? ¿Dónde vive ese animal? No más este, güey. En Jalisco. ¿Cuándo has visto que lo que es Doriga, güey? ¿Cuándo has visto que a la torre le diga animal a sus compañeros, güey? Es de la federacha. A cuadro no, a cuadro no. No, fuera de cuadro les dice, hermosos. En Jalisco, el cua... Uf, este es este. A ver. En Jalisco, el cuarto pico de contagios podría llegar a finales de enero del próximo dos mil veintidós. No, pero este es el quinto. A ver, mi cumpleaños no me lo van a cebar, hijos de toda su red. Ey, 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 ey. Este sería el quinto, el quinto pico. ¿Pero cuál pico? El quinto. ¿Cuál pico? El quinto. Este chiquillo. En Jalisco, el cuarto pico. El quinto que ya no lo es tanto. Yo soy un quintito. Lin. Quintilin. El cuarto pico de contagios podría llegar a finales de enero del próximo dos mil veintidós. De acuerdo con las estimaciones proyectadas por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, de la Universidad de Washington. No. No más, güey, me vas a morder, no más. Desperto al mar. Así respiraste, güey. Según las estimaciones, Jins, esto nada más, ¿eh? A ver, nos fijamos, nos fijamos. Fíjate. Es que me distraí esa manera de respirar la tuya, güey. Es que estando bien normalo, güey. ¿Qué quieres, cara? Si no, ojalá eres asfixiado. Suerquito. Según las estimaciones, el veinticuatro de diciembre se tuvo una tasa de contagios de ciento ochenta y cuatro contagios por cada cien mil habitantes, incluyendo contagios no identificados mediante alguna prueba de detección del virus. Sin embargo, para esta semana los contagios podrían llegar hasta las novecientos dieciséis por cada cien mil habitantes diariamente. Ay, no, no echen la sal, hombre. En el caso de las defunciones, el IME reporta... Así es lo que perdió anoche este güey. El IME. No. A ver. No, no falle. Desde el adolescencia. Cero mallitas. No, lo perdió desde una caída que tuvo. Dice... que se cayó en una estaca caída abajo en el caso de a ver, jale aire fuerte a ver, respira, respira, respira a ver, ahora di hoy el día de hoy el día de hoy a ver, ahí va, en el caso de las defunciones el IME IHME sí, sí, casi se escribe igual reporta que el 24 de diciembre cerró con al menos 5 muertes asociadas con COVID-19 no obstante, un nuevo repunte de fallecimientos podría registrarse hacia la semana del 14 de febrero en la cual se estima que podría llegar hasta 20 fallecimientos diarios nuevamente a ver, no que era menos mortal no que era menos mortal me dejas terminar de decirla ¿quieres que te ayude? caraja, anota de acuerdo con el análisis del académico de la Universidad de Guadalajara Víctor Manuel Luján digo, González déjamelo en paz que está dormidito ahorita durante la siguiente ola de contagios podría llegar a ser al menos 4 veces más altos que la tercera Luján es Luján Cervín y Flores es Flores Cervín ¿cuánto por el marrano que tienen ahí? ya está listo para el caso ya pesa 300 kilos no, baje de peso ahorita sí se la pesan pero ya es carne es pura carne de la buena esta es carne magra papi, sale caro sin grasa de acuerdo con el análisis del académico Víctor Manuel González durante la siguiente ola de contagios podría llegar a ser al menos 4 veces más altos que en la tercera ay no además recordó que si bien la nueva variante Omicron es menos no nos asusten güey, ya me tienen hasta la ya, ya ahora sí que se anuncian se venden puercos y se anuncian solos no, se venden puercos con alarma buenos días buenos días aquí está Chupón buenos días Chupón buenos días a todos buenos días mijo a ver, ¿y qué más? no, güey, es que están es que güey nos estresa recordó que si bien la nueva variante Omicron es menos letal es mucho menos es mucho más contagiosa que las anteriores lo cual también favorece el incremento de contagios caray los casos de enfermedad grave se presentan más en quienes no tienen su esquema de vacunación completo aun con la latente llegada de la variante Omicron a Jalisco frente a la época de visitantes del extranjero por las festividades decembrinas en el estado no habrá o sea les viene valiendo Wilson no vengan ah bueno sí el que nos iba a traer las chamarras tú sí vienes él sí él sí debido a que hubo descensos en los contagios hospitalizaciones y fallecimientos en la primera quincena de diciembre según informó el gobernador en la última reunión sostenida con la mesa de salud señaló pues ojalá pues ojalá que cierren la frontera antes de que regrese el negro vieron que cerraron la frontera con Irán Irán ya cerró sus fronteras 15 días apenas que iba a ir para allá qué mal para no ir y aquí qué rollo aquí aquí ya sabe papi el señor este que trabaja de presente pero en marzo pero que bien votaste por él en marzo este dope se acaba papá va a ver está en veremos ¿no? ya andan en veremos ya está viendo que está bajando la puntuación según él está de bravito así como que órale está muy buena la aceptación échamela papá échamela para ir a votar breve breve pero ahora sí voten bien ahora sí piensen bien su voto oye saludos a dice buenos días buenísimo programa trío saludos para tacos huichos cuando gusten estamos a sus órdenes acá en Rafael Sánchez oye saludos manda algo mijo ¿cómo se llama? Omar todos los que les queremos gorrear comida nadie manda nada nadie manda güey quieren que vayamos como si no no trabajara güey Omar ¿qué es güey? no sé de qué quiere hablar Omar dice saludos a Héctor el lechoncito flores y saludos a la rana don lechón don sello rojo ay dispense Héctor me dijo que me esperara una semana para cargar Omar saludos a Omar Carlos ¿qué qué? tacos de barbacoa Omar Carlos también ah saludos esos sí están buenos mira no como los de huayala aquí tengo que no manda nada con esto podemos llegar a desayunar gratis vamos ¿a dónde? ¿cuándo? güey fue esa donde nos invitó la chiquilla por eso no ya 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 se fue estas tarjetas me las dio él Omar Carlos y la firmó la tarjeta y dijo con esto pueden llegar no importa la cantidad la cuenta no no hay pedo ah pues vamos güey haberlo dicho antes hay más información noticias de mes noticias de mes ay no dele dele órale ¿por qué le rompe el ritmo al noticiero? es que viene con depresión post navidad viven una amarga navidad solo siete conductores ebrios el número de detenciones por el torito fue bastante bajo a comparación de años anteriores sí pues dijeron que no iban no iban a dar buena cena güey ¿a qué cayó uno ahí? no iban a dar buen platillo fíjate que cuando arrancó el torito en su momento decían que quedaban chilaquilitos y no sé qué pues hace poco todavía decían en otros años nuevos quedaban hace poco me enteré por una persona que cayó y no voy a decir quién es pero que es muy cercano a nosotros que te dan un vasito de agua natural y un cuernitito y una rebanada de jamón no manches ah burlándose mira una rebanada de jamón y un vaso de agua le voy a yo tengo ahí tengo conozco algunas personas de ahí de la curva que por cierto le mando un saludo al doctor que trabaja está el doctor y hay otra persona ahí ¿por qué no te metes de doctor? se llama Ricardo ¿por qué no te metes de doctor? porque soy paramédico no no pero se ve que tú tienes vocación métete de doctor o de doctora en tu caso métete el de doctor qué corriente estás bien pesado estás bien grueso y saludos al doctor ¿por qué no te metes de doctor gordo? saludos al doctor ahí de la curva y saludos a Ricardo que ahí este ¿y qué pues? le voy a preguntar güey porque decían antes ¿cuál es el menú paño nuevo? no decían antes que te daban un 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 lonchibón como un lonchibón y hay agua pa' que te hinches güey pero natural el tactico de electrolina nada exactamente están viendo que uno llega deshidratado una tortuga ahogada deberían si deberían de dar una tortita ahogada bueno en este caso creo que el 24 de diciembre si fue jamón pero de pavo la neta tan caro que salió ese hospedaje como pa' que te dé una méndiga rebanada de jamón no manche fue de pavo cobran como de cinco estrellas como si fuera Dubai la noche ahí no manche durante el operativo salvando vidas que se implementó en el transcurso de la noche buena y la madrugada de ayer en la navidad en la metrópoli la policía vial retuvo a siete conductores que rebasaron los límites de alcohol en la sangre y fueron trasladados al centro urbano de retención vial por la alcoholimetría curva donde pasaron la noche sus automotores fueron enviados al corralón el número es el menor en los últimos seis años tan solo hubo en dos mil veinte hubo diecinueve en personas con esta situación que bueno que hay gente responsable o cada vez somos más habilidosos para para esquivarlo para sacarle la boca ese mazapán haciendo haciendo estragos si sirve eso del mazapán pues la verdad no sé nunca lo nunca lo he visto entonces como lo recomiendas lo recomendaba Héctor Flores no 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 son mitos urbanos yo escuché de una persona que que si lo hizo y si salió pero no es cierto dicen que el dulce aumenta el sabor al alcohol yo por eso no le he hecho tanta coca eso me lo dijo una amiga que trabaja de toro puede aumentar el efecto posiblemente o sea por lo dulce precisamente al final de cuentas el alcohol el alcohol es azúcar el alcohol es azúcar y todavía le echas más pero bueno lo que te lo metes a la boca pues no es como que te haga efecto ya pero para el tiene que pasar un rato el otro día veníamos borrachas las dos este Mayati y yo y me dice ay ahí está el torito y le digo y no traigo mazapán que me meto a la boca que me dice y me dice espérame órale papá ya olía pescado no lo peor es que él ni venía manejando le dije párate güey si el borracho soy yo en la prueba güey salió hipoclorito el operativo fíjate ahí te va este los detenidos no tuvieron un menú especial como ocurrió en otras anuales ah ya andamos bajones de presupuesto también y eso que como dice el RANA 3 una noche ahí en el torito vale 3 en Mazamitla 16 varos en cuanto está la infracción como en 17 más más lo de tu corralón más lo del corralón la grúa y todo no y la regañada no pues mejor me voy a Tecomán a meter las patitas al raro ya no hay torito o cuantas horas 36 ya Tecomán vas y vuelves con 1500 no y como es festivo te atoran hasta lunes o martes no manches y tu carro se va bien detenido a corralón y sale sin estéreo ahí sale sin polvera el Chevy ya no tiene polvera porque cree que el Chevy ya no trae polvera a ver les molesto de mis hijas no van a hablar mal y menos de mis amigos que trabajan ahí en el corralón saludos a todos los de los corralones del del extinto hijas saludos a saludos ahí al licenciado Luis que es el es el director ahí de de ese de donde llegan todos los de los toritos un abrazo al borre saludos al borre que trabaja ahí también saludos mi borre saludos borre los detenidos no tuvieron este rollo este el operativo se mantendrá funcionando las 24 horas del día hasta el 6 de enero para si usted va a andar pedo pues ya sabe ya sabía lo que le tira ¿y el menú qué fue entonces? no 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 sé güey su rebanada de jamón de pavo no sé pero voy a investigar alguien que haya caído al torito que les dieron el fin de semana a ver pregúntale a las toritas a ver si alguien aporta acá alguien que haya caído mándenos por favor su whatsapp y díganos déjame de qué constó el menú uno de los siete que estuvieron detenidos allí lo importante es que hubo menos detenidos menos gente alcohólica manejando la ciudad y me imagino menos accidentes que otros años o después ojalá no traemos ese dato hermano ya no tenemos ya no tenemos reportero se ofreció el Eder Saldaña se creció y valió más bueno así pasa ¿qué más? más información la fama la fama de repente es nociva ¿qué van a dar? noticias de MS ¡órale! no este güey que bueno que nosotros no somos famosos para que no se nos suba a ver ya dejan paz a Eder bueno tú si te le subes a este vamos se le sube y se le baja se le sube le da besos en el anuel en el anuario ¿ya? ya ándale destinan 200 mil millones de pesos para los más pobres y vulnerables a ver de la federacha no van a estar diciendo nada esto beneficiaría a más de 11 millones de personas en el 2021 la Secretaría de Bienestar benefició de manera directa a más de 11 millones de personas y sus familias a mí no me llega pues es que no tienes la edad de los grupos más pobres ni insisto bueno ahí sí deberíamos de estar a los locutores no les cayó nada cuando entramos en el grupo incluidas pueblos indígenas y afroamericanos con una inversión de casi 200 mil millones de pesos que nosotros estamos en el grupo de los exageradamente pobres pero la dependencia informó que los recursos fueron entregados a través de programas sociales consolidados como derecho del pueblo y anunció que continuarán en 2022 con presupuesto garantizado detalló que Bienestar apoyó en todo el país a 11 millones 274 mil 529 adultas y adultos mayores espérate pausale pausale ya me mandaron el menú a ver dice en el torito pero eso no es aquí en donde es entonces va a ser en otro lado no ves la fuente y que tiene y aquí no hay excelsior no hay excelsior aquí en Guadalajara a ver eso va a ser allá en México no no hay se acabó el mendigo tema pero bueno ¿qué les dieron en México? sopa de codito con crema con piña y jamón pavo a la ciruela y guajillo ensalada de manzana con pasas y nuez bebida ponche no puede ser está muy elegante este pedo para el 31 sopa de espagueri a la crema con salchicha yo soy italiano espagueri pavo a los tres chiles espagueri con salchichones ensalada de manzana con durazno y ponche de beber ojalá traiga piquetito el ponche ya están en el torito ponche el ponche es de olla normalmente no es de olla o de hoyo de hoyo no hoy al rato yo que dije yo yo nunca dijo nada el más en farmacia ya ya no pues esos güey comieron mejor cenaron mejor con su carne ya sé y uno acá echándole a los abritones ambos a ver vamos a ver si lo encontramos no esa va a ser de otros dos años si me permites estoy leyendo usted no le quite el dedo al renglón ese porque tú sigue dando las noticias no güey pero es que ya me perdí así es esta una perdida es una perdida 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 ya échale padrino en más información noticias TMS tapatío tapatío reportan 83 vecinos ruidosos al día el ayuntamiento de guadalajara apuesta a los programas para concientizar a los colonos y eso que cerraron las ventanas no sean no sean problemáticos dejen que uno se enfieste a gusto que el norteño suene pero ya le dije le dije güey ciérrale a la ventana porque nomás se oye oh yeah oh give me more deja de ser ruidoso oh yeah fuck me fuck me fuck me ¿cómo se dice fuck me? fuck me fuck me fuck me es que yo manejo el británico güey ey ey gobiernense caray el ayuntamiento de guadalajara apuesta a los programas para concientizar ese rollo ¿da? ok dejen que el norteño se discuta no estén de enfadosos si saben lo que cuesta dos mil quinientos baros la hora güey porque se ponen malacopas como si uno hiciera fiestas diario ¿cómo se llamaba el norteño del Miami? eh saludos a los mayantes de placa norteña la placa norteña eh cachemijo te extrañamos repórtate nunca tocaron las congas hay que aclarar ahí nomás eran de adorno Memo Mendoza es habitante de Analco tu barrio a este le encanta por ahí tú sabes que por ahí no me gusta pasar si le gusta por ahí le gusta chupar a mí por Analco no me gusta pasar Analco como te gusta ¿cómo? así se llama el barrio es el eslogan ahí de cuando vas a visitarlo Analco como te gusta ¿sabes qué güey? ya apague el micrófono se acabó el noticiero vayó con esto se acabó el noticiero no manches hay niños chiquitos escuchando me voy como cuando Lolita ya la se despidió así así llorando mejor así como yo por Analco no me gusta pasar no pero Lolita Lolita cogió su flor y se fue no tienes madre no tiene madre ¿cómo dice eso? no tienen educación no güey la educación se mama en el hogar y tú con ustedes son aprendiendo no tienen educación hijos de la no te pasaste no güey estás bien estás bien ¿a qué te atienes güey? ¿en qué te estás ¿en quién estás ateniéndote güey? que te sientes tan seguro ya me quiero jubilar no se nota güey ¿qué más? bueno después de esta interrupción tan abruptamente se acabó el rollo no güey hasta sudé se me quitó el frío estás bien cañón estás bien pesado mi respeto güey no yo que me voy a hacer como Héctor Flores ¿yo qué dije? ¿qué hora? mi respeto es por así güey la gente hay gente chiquita no manches perdón perdón a todos los chiquitos vamos a ya vamos al reporte vial güey por favor vámonos al reporte vial compártanoslo a través del whatsapp triple tres 20 mil ochenta pegaduro el adhesivo más seguro presenta nadie conoce mejor tu charolet que los expertos en servicio certificado cárcel las fuentes y cárcel satanita presenta vámonos al reporte vial están reportando motociclista lesionado en tonalá al tiro hermano te vayan a robar que mal pez jardines de la reina colonia jardines de la reina ahí en hidalgo y paseo de la reina para que usted extreme ahí la precaución lo aventaron no sé güey no estoy en el lugar nunca he estado en el lugar y decía cualquier cosa es correcto mi estimado te pongo incendio en en lo más es correcto mi noño caragra en tlacomulco hay que recordar que en lo más del mirador en circuito monte servino oeste y monte servino sur hay un incendio choque en tonalá en el puente viejo carretera guadalajara zapotlanejo y carretera del salto para que vaya también con mucha precaución servino sobre ti en la calle el nombre completo servino 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 sobre ti es también italiano hoy como te dijo hoy no más y nosotros güey que te tenemos más que te conocemos es el nombre de la calle servino servino sobre ti está igualado en tres meses güey ya cállense reportando gobernador curiel y lázaro cárdenas como las venas de héctor todo fluido gracias a dios bien tapada plazo platos está una persona atropellada es no nosotros es otro este dice en la colonia lomas no es un albur es un albur ya su detector pito era gonzález gallo como la barba de héctor o sea nada esporádica está libre estando choque en la colonia el retiro pípila y herrera y cairo lópez mateos luide güey que chido falla de semáforos en la colonia americana en la paz y enrique díaz de león que así esté ya toda la semana así va a estar toda la semana se nota luego luego que bueno que no metí vacaciones aquí este rumbo a aguas calientes y nos van escuchando pues gracias saludos y buen viaje todas mis bendiciones para ti es lo que hay este aguas calientes saludos a todos los que se fueron de vacaciones allá quédense que suave por todos ustedes nosotros aquí estamos trabajando ahorita hay feria de san marcos allá en aguas calientes no verdad entonces que se hace allá que se hace allá entonces si no hay feria que se hace saquen lo más seguido hoy es que me sale la duda si no hay feria como va a haber feria ahorita no sé pregúntale a bebecín por qué se regresa avenida méxico ambos sentidos está hasta su rebombísima mauser es el público el que está diciendo avenida méxico y avenida vallarta hay mucho tráfico semáforos descompuestos en enrique díaz de león y la paz tomen precauciones saludos es un cruce peligroso tenga cuidado saben qué pasó anoche en el parque de la soli no no la verdad no traemos ese dato pero pero qué pasó platica que hubo mucho movimiento de ambulancias y patrullas ya me imagino que pudo haber pasado no si hubo ambulancias y patrullas qué más bueno pues hasta ahí quedó la información ojalá que usted que anda en la calle pues ande con mucho cuidado y con suéter bueno chaquetón se atrabó quiero felicitarlos a todos ustedes se están portando se están luciendo chupón hay que cada rato dicen chaquetón bien espantado cada rato lo dicen no güey ¿dónde estudiaste periodismo güey? sobre todo Lolita ¿en qué escuela? en la UDG ¿en la UDG? la Benemérita Universidad de Guadalajara para demandarnos güey porque no, no puede no güey es que están bien ¿y tú dónde estudiaste? en la Universidad de Veracruz en Pegaduro te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto si vas a aplicar densificador pegaduro en tu superficie de concreto recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos búscanos en redes sociales o en pegaduro.com pegaduro el adhesivo más seguro pegaduro el adhesivo más seguro presentó tu Chevrolet te ha dado mucho es tiempo de consentirlo durante diciembre adquiere el kit de afinación Acedelco para tu VIT Aveo Sónico Spark Clásicos al mejor precio de solo $1,495 incluye aceite filtro de motor bujías filtro de aire y filtro de combustible para servicio certificado Chevrolet Carsol Las Fuentes y Carsol Santanita cuidar de tu seguridad y la de tu vehículo es nuestra prioridad búscanos en Carsol.mx y realiza tu cita presentó Mundo de Hules un mundo de opciones en hule para tu auto taller, camión e industria botanas de los hermanos Castillo sabor, frescura y calidad presentan Oye, saludos a los mayatas que nos están escuchando son traileros ahí en Pricksire ¿Qué? Pricksire ¿Qué? ¿Cómo se dice, güey? No, no lo no lo conozco el lugar No sabes Me imagino que es Pricksire No, es No, no le pregunten Nos confunde más Nos confunde más, güey No, pero tengo contacto ahí, güey con compas que trabajan ahí ¿Sabes? ¿Sabes mucho? Sí Bueno Échale tú un mendigo chupón Ah, ya me me dijeron Dos minutos aquí basta después para que se acabe la magia de la Navidad Para que se acabe la magia de la Navidad Pero bueno Vamos a empezar comentando antes de pasar a lo más importante el pasón rápido por lo que pasó en la NFL el día de ayer donde los Cowboys le ganaron cincuenta y seis a catorce al Washington Football Team ¿A quién? Al Washington Football Team ¿Los quién? Los Cowboys Me encanta porque aparte de sección deportiva son clases de inglés De inglés Y por supuesto los Chiefs de Kansas City este vencieron treinta y seis a diez a los Steelers y los Raiders de señor de Las Vegas Polanco de Las Vegas vencieron diecisiete trece a los Bronx de Denver este por supuesto hoy hoy en el Monday Night Football Estás el tonito mi macho En el Monday Night Football van a disputarse el juego entre los Saints de New Orleans para eso es el vampiro canadiense yo te escucho y los Dolphins de Miami los Miami Dolphins entonces son los resultados rápidos de lo que aconteció en la NFL pero seguramente lo que todos los Miami andan esperando es pues ya llegó Roberto Alvarado a las chivas un día después pero ya llegaron los regalos al Guadalajara ayer se anunció y es buena compra es buen elemento pues sí la verdad es que sí es el mexicano sub-23 con más goles y más asistencias en el último año es atacante pero de Cruz Azul procedente de Cruz Azul pero por Antuna y por Mayorga que sí que mira ninguno de los dos clubes ha hecho oficiales chivas no ha hecho oficial la salida de Antuna ni la de Mayorga ni Cruz Azul tampoco ha anunciado la llegada de estos futbolistas me imagino que hoy lo harán de hecho se espera que a las 10 de la mañana esté arribando Roberto Alvarado al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara para ir a recibirlo venga con pancartas y todo ahí lo esperamos para comprarle flores así que ya llegó es el primer refuerzo de las chivas y es muy posible que sea el único así como van van las cosas a pesar de te quiso dar tos o algo así no, ¿por qué? ahí está Camilo Romero el tilón Chávez las chivas gordas todavía aguantan unos 15 minutos si te juegan a buen Guzmán no necesitan correr puro toquecito papá ¿se acuerdan de Misael? claro Misael Espinosa aquí lo teníamos que buen equipo don Benjamín Galindo aquí teníamos a la mamá de Misael Espinosa sí güey ¿por qué? se le conoce como Chayo bueno y también pues malas noticias para la gente que le va a dar Atlas incluido el buen René porque ya Jesús Angulo ya viste los colores de los Tigres este defensa lateral que la verdad es que lo hizo muy bien ¿lo compraron o estaba prestado? pertenece a Grupo Orlegui que era de que es Santos Laguna y Atlas entonces el Grupo Orlegui como tal lo vendió a Tigres sí llegó en venta definitiva ya portará los colores de Tigres para el próximo torneo y esto ¿de dónde sacan tanta lana los equipos regios para comprar pues tienen buenas empresas es que los dueños son los de la cementera ¿no? cementera cementera y la otra son los de y Omni Life no tiene tanta lana pues sí pero también buscan expandirse a otros a otros países pues está Pelai y mira aparte y también hay que hay que decir algo además de que tienen muy buenas empresas detrás los equipos regios también en venta de abonos venta de playeras venta de todo lo que les vendas a los regios te lo van a comprar yo me acuerdo cuando se decía que Chivas era el único equipo de la primera división que tenía números sanos no sé si sigue siendo igual es que sigue siendo uno de los más de los mejores ¿no? o sea en cuestión de ventas es que sabes que es como que se vea en jugador es que fíjate esos equipos como René pues ¿sí o no? le entran millones 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 de bendición güey ¿cuánto paga? no en serio ¿cuánto paga quién es el el que traía el logo ahorita de Chivas en su camisa al frente? su patrocinador principal la marca de Guadalajara se puede decir es caliente ¿caliente? el casino ¿cuánto paga? te desconozco digo debe de ser debe de ser una buena lana o sea no debe de ser una muy buena lana y fíjate que eso lo inflaron porque si recordarás hace algunos torneos Chivas traía la camiseta sin patrocinador al frente esto obviamente hace que cuando quieras ponerle un patrocinador a la camiseta de Chivas sea más caro entonces obviamente entra una buena una buena feria por esa y Nike también es patrocinador no Nike no es patrocinador no es Nike es Puma Puma es verdad también debe de ser un billete ¿no? si por ejemplo ha llegado incluso acuerdos Oribe Peralta una parte de su millonario sueldo la asumía la marca deportiva así es la asumía su marca deportiva y la otra la asumía el equipo Héctor no tiene un millonario este sueldo es escaso de hecho pero yo se la sumo le asumen los gastos yo se lo sumo perdón yo se lo sumo ay luego ay tío se la sume como tiene varios sueldos este güey yo se lo sumo bien oye y al rato ay tío estás bien pesado es que no tienen filo es que la zorra no se ve su colada a ver este güey no vas a estar diciendo nada este güey no vas a estar diciendo nada y pues si ya se fue Jesús Angulo hoy se espera también pues que pudieran llegar algunas novedades al equipo del Guadalajara entre ellas pues se habla ¿no? del jugador Rodolfo Pizarro que está jugando con con los sentimientos de la afición a cada momento porque incluso en redes sociales hizo una publicación el fin de semana en donde se veía un relojito de arena y un Santa Claus y obviamente mucha gente lo asoció con el hecho de que quizás se podía venir en poco tiempo el fichaje Héctor Flores se viene también en poco tiempo el fichaje de Héctor Flores el precocito Flores el precocito Flores ah precocito tú no bueno gracias Chupón por cierto los charros de Jalisco van con ventaja ya de 2-0 dos juegos a cero en los play-offs en contra de las águilas de Mexicali ya el día de mañana van a jugar el tercero así que atención a lo que hagan en los caporales ahí estaremos bien pendientes mi hermano muchas gracias feliz cumpleaños a todos hoy en su día que garra día para cumplir años la neta ya nadie trae dinero nadie trae ganas de celebrarlo pero les mandamos nosotros un abrazo los queremos y les felicitamos ya de perdiz ¿no? ahí están sus mañanitas ¿eh? estas son las mañanitas que cantaba el rey David el rey David bien prendido a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta despierta mira que ya me hace eso eso papá grande Gatell eso padrino grande ¿por qué llora Santa? a mi trineo le urge que le cambien los soportes bandas y mangueras pues vamos a mundo de ULE durante el mes de diciembre tendrán un 15% de descuento en todos los soportes bandas y mangueras tiene razón vayamos a cualquiera de sus nueve sucursales por si los ULE es Mundo de ULE un mundo de opciones para su autocamión taller e industria mundodeules.com esta navidad disfruta del sabor frescura y calidad de las botanas hermanos Castillo que en tus reuniones familiares no falten nuestros deliciosos cacahuates papas doradas y garapiñados y para esa deliciosa receta navideña tenemos almendras nueces y pozas te esperamos en nuestra sucursal de avenida Cruz del Sur esquina con Nicaragua donde contamos con estacionamiento propio botanas hermanos Castillo te desea felices fiestas Mundo de ULE un mundo de opciones en ULE para tu auto taller camión e industria botanas de los hermanos Castillo sabor frescura y calidad presentaron parale como vamos a traer el clima al día de hoy señor Gator muy buenos días papi muy buenos días les saludo el día de hoy con mucho gusto en esta mañana en la zona metropolitana mi hermano vamos a tener lo que viene siendo tenemos en este momento bruma 11 grados 11 grados se esperan condiciones parcialmente nubladas 9 a 10 de la mañana y se espera clima mayormente soleado a la 10 de la mañana el día de hoy la mínima con 8 grados la máxima con 26 27 grados para el día de hoy tenemos calidad del aire en este tema de la calidad del aire déjeme le comento tenemos calidad del aire promedio es regular a nivel máximo registrado con 118 puntos y meca en Santa Fe no conviene hacer ejercicio entonces no me mando al aire libre no 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 hay que salir al aire hay que utilizar el cubrebocas siempre para esta situación tenemos la entrada de una situación gélida allá en lo que viene siendo como estará el aire aquí en esta cabina con su enfermedad estomacal no y los y los bichos del René que no se va a ir a hacer la prueba también verdad yo ya no estoy enfermo no no te estamos desbaratando hace rato no wey no pues me hacen regir y pues me ahogo tenemos esta situación tenemos estraguño tenemos una entrada allá por Baja California mi hermano esta situación para no ir para allá y así está el pedo para el día de hoy lo bueno que usted no dice nada tú también estás pesado es que en Cuba es normal decir eso es correcto mi hermano el clima para el día de hoy así el día de hoy está fresco el día de hoy ya sabe hay que salir bien abrigado chaquetón y si queremos ir a Cuba que nos tenemos que llevar oiga pues billetes para comprarlas hay clima para el día de hoy dicen que muchos pantalones de mezquilla oye salud no sé Romis Elegante Romis Elegante nos manda saludos desde Guatemala saludos no se necesita visa pues ya de allá a Guatemala no 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 a Cuba es con tu pasaporte nada más creo que tienes un permiso especial no no pues aquí ya todos son de la tenemos agencia de viajes a la embajada de relaciones exteriores con tu pasaporte o sea no no hay no hay visa muchas gracias aquí al embajador de Cuba del México al asesor bueno tengo unos conocidos que fueron hace como un año y no no hubo hay que ir no sé no sé si ya habrá cambiado vamos vamos que sea nuestro propósito de año nuevo y viajar viajar juntos como si nos alcanzaran venga Monse no no hay Monse no se levantó güey ¿qué tal amigos del desmorning? ¿qué tal amigos de la palabra les digo estas muy bonitas palabras tal vez que le dice tal vez que este güey le dice que tiene cabeza del cerro del de acá del ¿cómo que? del Nevado del Nevado del Nevado de Colima le dice este güey yo defendía a Héctor porque estaba inventando cosas no que las como el Héctor estaba fregando ya perdimos a Héder Saldaña no queremos perder no pero a Héder lo perdimos ¿por qué? pero pon una repetida de Monce porque se le subió se le subió pon una repetida de Monce se le subió se subió al ladrillito ¿cuál fama? bueno saludo está como Chayo échale Monce me saludan en el camión se le extraña tengo un video de Chayo regañándome lo pondría al aire ay no 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 qué horror ay no Monce unos repetidos a ver cuál sale Monce échanos va a hablar de Navidad güey bueno todavía estamos en Navidad buenos días amigos del This Morning en esta mañana quiero dejarles estas palabras del Evangelio de San Lucas que dicen así en aquel tiempo dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen palabra del Señor amigos del This Morning aquí les dejo estas hermosas palabras para meditarlas este día hasta pronto alabado sea gloria a Dios si es repetido amén gloria a Dios lo que queríamos era escuchar su voz que la gente entienda de todos modos si las canciones pegan en base a la repetición que la palabra de Dios no entre amén 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 bueno ya nos vamos bye bueno gracias Chupón no de nada insistemado ¿se debe algo? ¿se debe algo? gracias estamos a mano gracias por venir sin filtro ¿no le pidieron en navidad un filtrito a Santa? ¿no? ¿nada? 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 ¿no le pidieron un filtrito? ay que ridísimo se nos acaba la gracia nada más digan ¿me pidieron un filtrito? es lo que le gusta a la gente ¿no? para los cigarros ¿no pidieron un filtrito? ¿nada? ¿tú pides que aquí se dice? o si no le pidieron un filtrito pues ni pedo pues exactamente ni pedo exactamente ¿no? si no pidieron bendita bueno ya quedó bien informado en Cuba así se dice bye cuídense cuídense todas nuestras bendiciones para ustedes durante 150 años Valvoline ha impulsado a los motores del mundo desde el primer aceite de motor de alto kilometraje hasta la primera mezcla sintética